Buenas, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, verdad? Súper bien. Bueno, a ver, quiero que tres de ustedes me cuenten quién es su atleta favorito y por qué. Pachu. Atleta favorito, está muy en moda, pero ahorita yo creo que el Beto Pérez. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos mexicanos que está en la Fórmula 1 y solamente son 20 personas que pueden estar ahí. Todo el mundo se ha ido trabajando a partir de ese campeonato, ¿no? Más que un rendimiento físico, pues también es mental y de habilidades para hacer ese tipo de deportes. Muy bien, ¿alguien más? ¿Voluntario? María Cortana Rodríguez, excavadora. Fue la primera mujer excavadora que logró un 14, un nivel 14 en México y es aparte una persona muy real, natural y muy accesible no solamente para las personas del Beto, sino para cualquiera. Ok, muy bien, gracias. ¿No alcanzo a ver tu nombre con temas? Deniz. Gracias, Deniz. Uno último, Raúl. Bueno, yo creo que... No, no, no. No, no. Bueno, Tom Brady, más bien Tom Brady que a su edad se retiró, regresa y habla de su mentalidad, su cuerpo físico, la disciplina que tiene para seguir jugando ese tipo de deporte y contacto, sobre todo con gran nivel competitivo. Muy bien, perfecto. Les platico un poquito sobre mí. Yo fui atleta de alto rendimiento durante 16 años aproximadamente. Gracias al deporte tuve la oportunidad de recibir, pues, beca en el TEC de Monterrey para jugar con las borrillitas de básquet. Me abrió las puertas también para una maestría en la Universidad de las Américas Puebla. También jugué por allá. Y, pues, ahorita sigo inmersa en la industria deportiva, ¿no? Soy fundadora de una agencia de representación de atletas de élite y con cualidades comerciales, y justamente les apoyamos en temas de patrocinio. Y, pues, bueno, les quiero platicar sobre un tema súper importante que es esta parte de los seres humanos de alto rendimiento. El alto rendimiento no es exclusivo para los atletas y creo que es una concepción que tenemos, ¿no? Creo que como lo compartieron ahorita, todos tenemos un atleta que admiramos y como que los vemos como muy lejanos, siendo que podemos ir construyendo en nuestros hábitos del día a día ciertos atributos que nos hacen también ser seres humanos de alto rendimiento. A lo mejor, pues, no somos profesionales en algún deporte, pero sí es algo que podemos llevar o trasladar a nuestra parte profesional, ¿no? Sí me gustaría que ahorita alguno de estos hacks, sí los puedan aplicar en su vida. Creo que estaría bastante padre. Y son cosas muy sencillas que realmente a veces hasta lo más lógico se nos olvida, que realmente sí lo podemos aplicar en nuestro día a día. Un tema súper importante para los atletas de alto rendimiento, los profesionales, es la mentalidad, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el TEC, literal, te hacen sentir como que eres invencible y luego sales a la vida y te topas con la realidad. Pero bueno, el hecho de inculcarte a ti mismo ciertos atributos te ayuda muchísimo a enfrentar muchas cosas, tanto personales como familiares, como en el tema laboral. Uno de ellos es que cuiden su cuerpo, pero que también cuiden su mente. A veces pasa que, por ejemplo, aquí, ¿quién hace ejercicio? De manera regular. Durante la mano. Muy bien, pues, la gran mayoría. Pero a veces cuando queremos o tenemos esas ganas de, ok, dejé un tiempo hacer ejercicio o no hago y quiero empezar, ¿qué es lo que sucede? Dices, ay, no manches, te quieres comer todo el mundo, ¿no? De que voy a ir de lunes a viernes y hasta a veces los fines de semana. Entonces, a veces esas cositas como que quieres hacerlo todo de cero a cien, a veces no funciona. ¿Por qué? Porque imagínate que vas el lunes, vas el martes, y luego el miércoles ya no fuiste. Y típico que dices, bueno, empiezo el otro lunes, ¿no? Porque ya lo ves como un fallo. Sí, sí, sí. O sea, he estado también en esa situación. Pero bueno, un hack ahí importante que les quisiera dar es, pónganse metas súper chiquitas. A lo mejor decir, ok, dos veces a la semana no está mal. Y puede que conforme vayan pasando las semanas, te den más ganas y hasta incluyas un día del fin de semana o ya vas cuatro veces. Entonces, esta es otra de las cositas. Estén en constante búsqueda de la mejora continua, un 1%. 1% cada día, no más. Si puedes más, pues súper chido. Pero si no, como que también tengas esa parte de tenerte paciencia en tu avance, ¿no? Otra cosa que tienen los atletas de alto rendimiento, que nos lleva también a ser seres humanos de alto rendimiento, es ponerle pasión a todo lo que hacemos, dedicación y sobre todo también accionar, ¿no? Porque de repente, pues nos pasamos haciendo un poquito de planes en muchos aspectos, profesional, familiar, igual deportivo. Y pues de repente no hacemos nada. Entonces, ponernos como ese cachito que podemos ir haciendo, avanzando cada día y accionar. Otra cosa también que fui aprendiendo mucho como atleta es que me costaba un poco, y eso lo hablo de manera personal, aprender a veces a perder, ¿no? O sea, como les decía, o sea, siento que, y es una cultura también creo que mucho del tech, que a lo mejor, no sé si ahorita siga vigente, pero en el pasado no podías perder, o sea, prácticamente te metían ese chip, que eras como una máquina, y cuando sucedía esa derrota no sabíamos cómo sobrellevarla. Que también justamente ahorita, pues ya está toda esta parte de la salud mental, que también es algo que yo les recomiendo, y lo he vivido en experiencia propia. El hecho de escribir, de salir a correr, de ir a terapia, me ayuda mucho en toda la parte, pues incluso personal y también profesional, ¿no? Y pues al final de cuentas, hay que recordar que ahora sí que como dicen, ¿no? Si no vives algún momento como de tristeza, no puedes valorar lo que es la felicidad. Entonces, aquí también, si no vivimos en algún momento alguna derrota, no podemos valorar lo que es realmente un triunfo. Entonces, es como embrace it y pues a darle para adelante. Otra cosa, y también por algo por lo que estamos aquí, es hacer equipo. Al final de cuentas, creo yo que si aquí nos vamos con un amigo, con un contacto, con un negocio nuevo, pues es una gran retribución al tiempo que ya se separaron en su agenda, ¿no? Y la verdad es que igual, o sea, como les decía al principio, realmente a veces es muy trillado, pero de verdad, si haces equipo, avanzas muchísimo más rápido también. Otra cosa es inspirir y comparte que esto lo hacen también, pues los atletas, que justamente por eso, como menciona Pachu, como menciona Denise, pues al final de cuentas, ¿por qué los admiran? Porque los inspiran de cierta manera, ¿no? En muchos aspectos. Y, por ejemplo, algo que también puedo comentar es, a lo mejor en la parte profesional, inspirarte de alguien, ¿no? Y, por ejemplo, Sam es una gran inspiración. También, por ejemplo, para mí, para poder compartir las cosas que sé. Y, pues, creo que eso es algo que ustedes también pueden hacer. A veces pensamos que lo que nosotros podemos compartir no es importante, pero, ¿quién sabe? A lo mejor no lo sabe. Si ahorita que están las plataformas sociales, creo que es una muy buena manera de poder hacerlo. Entonces, quédense con ese mensaje también de que lo que ustedes sepan, si lo empiezan a compartir poquito a poquito, seguramente a alguien van a impactar en su vida. Y, otra parte es la acción. Como les decía anteriormente, de nada a lo mejor nos va a servir estar por aquí escuchando, sino, pues, cruzar la puerta y al otro día, o al rato hacer una acción que realmente, pues, lleve a que tengamos un avance. Diseñar nuestra vida. Yo creo y soy fiel, fiel practicante, la cuestión de que lo que no agendo, por ejemplo, no lo hago. Realmente a veces, no sé, quedo con alguien de una reunión o de una junta y si no la tengo en mi calendario, no es por mala onda, pero se me pasó y listo. O sea, no lo atendí, ¿no? Yo, un hack que les puedo recomendar es que, si, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Sí voy a empezar a ir a hacer ejercicio. Es un ejemplo. Sí, agéndenlo. Que agenden unas 30 minutos a lo mejor en su día, aunque sea de caminar. Y sí traten de respetar esos tiempos para que, pues, ahora sí que si respetan eso, se están respetando también a ustedes mismos, ¿no? Y, por último, surfen. La neta, la vida, o sea, yo la veo como esta parte de surfear. Hay que estar listos cuando vengan las olas para poder tomarla. También hay que aprender, como una amiga lo dijo en algún momento, a nadar de muertito. Sabes cuando tienes que remar y sabes cuando son momentos, a lo mejor, un poquito más tranquilos y que puedes estar como más en paz, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.